Hola a todos, bienvenidos al canal de Isoy Pobolifter. El día de hoy queremos presentar una sección nueva que va a tratar sobre una mesa de rodondas donde vamos a debatir ciertos temas del mundo de Pobolifting en España y el tema a tratar hoy va a ser el estado actual de la EP. Vamos a ver un poco el nivel actual que hay, un poco el pasado para ver la proyección y vamos a hablar sobre todo de los puntos build, de las marcas que se están realizando y del nivel actual de los competidores. El primer punto a tratar es un poco cada uno debatir el nivel que estamos percibiendo, cada uno somos una reciente categoría y tenemos puntos de vista distintos. Si queréis empezamos por Rubén, ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de la EP desde su punto de vista? Bueno, la EP creo que en los últimos años ha pegado un subidón bastante, eso creo que lo hemos visto todos. Yo competí en 2015 por primera vez y yo creo que con el campeonato que hice en 2015, el 2017 hubiera estado el primero, sin ninguna duda. O sea, a través, con el campeonato que he hecho en 2017, el 2015 hubiera estado el primero sin duda. Sí, yo lo que sí que he notado siempre es un poquito que el nivel está creciendo bastante y sobre todo cuando hay más distritos, evidentemente hay gente más buena, pero por finamente es normal. Y con las marcas que hago un determinado año, noto que el anterior podría haber hecho podio, es decir, que se nota que están creciendo las marcas bastante en ese sentido. Siempre como que voy un año por detrás en ese sentido de las marcas y es debido al nivel, sobre todo, que en mi categoría es 83 kilos y es donde junto con 74 quizá y 66 este año, donde se junta más gente y más nivel ahí, solamente por el hecho de que hay mucho más levantadores. Este es el peso estándar. Claro, es un poco lo que sí que estoy notando. Y en tu caso, ¿cómo se está notando el nivel que está resumiendo la EP? En chicas se está subiendo un montón el nivel y al final, al haber menos participación en años anteriores, la subida de cada año es bastante mayor que la del caso del power masculino. De todas maneras, al final yo creo que es una tendencia bastante generalizada en cualquier país. En general, puedes ver el nivel que tienen los mundiales, por ejemplo, en el caso de menos 52, Marisa Inda, por ejemplo, que realmente hace 4 o 5 años no había sido ni de coña. Pero, curiosamente, de hecho, la media en participación, perdón, en marcas femeninas sí que se sigue manteniendo más o menos en el mismo nivel, porque hay muchísimas más competidoras también. Sí, es decir, yo los datos que tengo aquí apuntados, que repetimos, el de la EP a partir del año 2010, y el ranking que hay femenino en el 2010, son 3 competidoras. O sea, realmente, si no hay nada más, son 3 competidoras lo que había. Alguien con el paso del señor, el crecí uno, pero 2010-2011, 3 competidoras nada más que había. O sea, si ahora aguantas más o menos, cuántas podéis ser. Es decir, ya hay bastantes más en ese sentido y estáis. Tengo el dato. ¿Quién es el dato? Es lo que voy a decir. ¿Qué tiene que haber? 505 mujeres en 2017, 54 mujeres en 2014. O sea, un incremento del 94% en 3 años. Claro, es un crecimiento bastante elevado. Claro, y si te fijas en el top 10 ahora mismo, todo el mundo está por encima de 350 wheels. No, eso es así, eso es así. El primero, mira, si quieres igual un dato. Luego entramos un poco más en detalle. Pero la primera persona para asistir en el 2010, eran 355 wheels. La primera persona en ese momento. Es decir, el nivel ha subido bastante, a partir de lo que es la participación, el nivel ha subido bastante. Así que eso sí es algo que estamos notando en todas las categorías. Sí, pero de hecho, curiosamente, en el caso del Power Femenino, realmente el nivel que hay ahora mismo es más o menos que el que había en el masculino hace 4 o 5 años, si no me equivoco, ¿no? Los números son bastante similares a los del ranking del top 10. Sí, porque ya era un poco igual de categoría y de género. En tu categoría hay menos gente, pero no por eso quiere decir que haya menos nivel. Es decir, evidentemente también está creciendo mucho el nivel y estamos viendo más gente que está saliendo de categoría o gente nueva que está saliendo de buenas marcas muy, muy buenas. Sí, tenemos apariciones en los últimos años que han aumentado bastante el nivel. Directamente tenemos a uno de los top 10, a Víctor Vázquez, que está ahora en 450 y pico wheels. Sí, que sube de categoría. Sube de categoría y tiene también un nivelazo. Y bueno, si ves el top 5 de la categoría, bastante por encima de 400 wheels. Lo que comentabais antes, que en los últimos cuatro años, por ejemplo, si nos remontamos a 2014, que es cuando yo empecé a competir en un campeonato de España, prácticamente con 370 wheels entrabas en podio. Ahora mismo con 370 wheels es imposible entrar en podio e incluso temar de 400 wheels. No entras ni en el campeonato de España. Exactamente. O sea, ahora para clasificar, prácticamente estamos hablando de pasar de 400 wheels. Viendo un poco cada categoría. Igual un poco para comparar diferentes categorías. En el 2010, evidentemente, estaba Jesús Prieto compitiendo y como siempre ha ido un 4 por encima y tenía 447 de puntos wheel para quedar primero absoluto. Pero el segundo era entre 167. Exacto. A día de hoy con esa marca lo que dice, bueno, casi ni te las indicas que no te descuides. No, depende de la categoría. Claro. En categoría 7 de 4 hay 400 wheel ya y 5 personas, 6 en general. O más. Los categorías más medios son mucho más competitivos al final. Entre juniors y seniors, en 74 en el campeonato de España de Huelva va a haber como 10 tíos con 400 o más. Lo que hablábamos de hacer un par de días es que antes veíamos 400 como una cifra que era un poco elevada en el sentido, era alta y poca gente podía acceder. Y a día de hoy viene siendo lo normal en la categoría masculina. En la femenina más o menos andan por ahí quizá algunas. Va a costar un poco más porque al final se saltaban para el tiempo. Realmente por encima de 400 wheel, si no me equivoco, solamente hay 3 chicas. Sí, pero por eso hay menos, porque al final hay menos competidores que lo de siempre. La proporción para llegar a 400 wheel es menos. Claro, pero es eso lo que... O sea, me has remitido a lo que he dicho antes. Va un poco por detrás, pero crece exponencialmente. Sí, 400 wheel, según tomo ya que he apuntado, y hay 3 personas. Con 440 está Virginia Finoll, luego está Rosa Vázquez, y dice que no está en tercera posición. Y luego, bueno, detenemos en cuarta posición con 360, 67, bueno, 70 prácticamente, que al final son marcas muy elevadas, pero claro, hay menos participación, por lo que es un poco más difícil llegar a esas marcas, quizá. O sea, la cuarta, dices que es 367. 367. No, perdón, ¿qué ranking es ese? Este es el ranking del 2017. No puede ser el 2017, porque además, si no me equivoco, Iris está en cuarto guard, detrás de Amanda. Sí, pues puede ser. Sí, mira, tenemos chuleta aquí. Tenemos a Virginia, a Rosa Vázquez, y a Amanda en tercer puesto. Claro, ese es el resultado del... Claro, eso es, eso es después de que haya habido el europeo, claro. Y, bueno, sí, o sea, tenemos el pequeño salto ese, de 400 a 440. Sí que es verdad que el resto de competidoras, también llevan poco tiempo compitiendo, y están en 360. Fíjate, yo estoy la octava, ¿no? Sí. Vale, y justo están por encima de mi Noemi, Noemi Clemente y Silvia García, y nos llevamos un punto de diferencia. la mayoría de los están noventudadas. Y somos todas nuevas, o sea, de nuevas, de llevar un año compitiendo. pero eso es así. Hay mucha proyección, alguna. Claro. Y hablando un poco ya del tema de nuevos participantes, porque al final todo lleva muy poco, hay gente que lleva un poquito más de tiempo, pero realmente nosotros llevamos poco tiempo, como te dije. ¿Cómo veis que está siendo un poco la participación, o lo que es el conocimiento de ese deporte, a nivel más amateur? ¿Es que él se está promocionando correctamente, o veis que está un poco oculto todavía, en ese sentido del conocimiento? Hombre, sigue siendo oculto. Mientras que le tengas que explicar a alguien que es el powerlifting, va a seguir. Es como alterofilia, pero... Claro, esa es la de siempre, que al final, lo que es power, lo confinamiento que hagan con la alterofilia, hay diferencias muy grandes, evidentemente, la reina, lo hace un poquito. Pero, ¿crees que no se está haciendo, como es correcto, lo que es la promoción del power en España? ¿Ya han limitado más a España? La verdad es que la pregunta, hay parte que sí y parte que no. Hay que reconocer que cuando tú vas a competir, hablas con amigos, familia, y van a verte, van a verte físicamente, o bien te ven en el streaming, sí que es verdad que el streaming, le falta algo de, digamos, de chispa. Claro, un poco más aparte de poner un poco, de invertir algo más quizá. Al final la gente, si va a verte a ti, ve tu levantamiento, pero ve el resto y prácticamente no sabe qué está pasando, no sabe ni quién es, ni los que hay. No hay comentaristas, exacto. No se ve la lucha, a lo mejor hay una lucha muy bonita, tú la conoces, por ejemplo, la que pudimos ver en tu categoría, la de 74, hay bastante, una lucha muy bonita ahí, pero si desde el streaming, a lo mejor no puedes apreciar, una persona no puede apreciar lo que hay. Para saber un poco cómo va. Pero luego, por otro lado, sí que hay personas que sí que parece que están intentando que tenga más visibilidad, están intentando fomentarlo. Y aquí, pues también hay que nombrar a la gente, por ejemplo, como Alex, Alex Rodríguez. No, no, este deporte realmente está siguiendo a día de hoy, o se conoce en España, en gran parte por su culpa, o decirlo, de alguna manera, él ha sido uno de los pilares fundamentales de este deporte que haya seguido a la tradición. Y bueno, y más gente, luego tenemos a Lucio Lorcel, Julio Jiménez, Edu Prada, que están montando eventos. Sí, al final son un poco los que se están echando esta sucesión en concreto, la LP, como decimos, a la espalda, y dejando que no caiga en el olvido. Yo creo que se podría poner un poco el foco en lo que es el propio campeonato en sí, en lo típico, los carteles de alrededor del pabellón, así para que la propia gente de la localidad diga, coño, hay un campeonato y algo, vamos a verlo. Quizá que al final vamos a los campeonatos y vemos un folio, un dinatrés, al lado del pabellón de la puerta y prácticamente nadie del pueblo se ha enterado de Tanavera en su caso. Quizá lo que comentas es cierto que se celebra una competición en un evento en un pueblo o en un pueblo como se celebra y la propia gente del pueblo va a jugar. O sea, ni siquiera por curiosidad de qué está tratando eso que se hace este día en mi pueblo. No se está cubriendo esa parte. No, pero en cierto modo también es que somos en general muy sobrios a la hora de organizar un campeonato, a la hora de promocionar a la hora incluso de lo que decían los comentaristas, este tipo de cosas, que es como que nosotros estamos muy metidos en lo nuestro y tenemos mucha pasión por ello, pero realmente la gente que lo ve solamente no le atrae por esa razón. Porque quizá no se vende como un espectáculo en plan... Claro, pero la cosa es realmente en los países en los que triunfa el Power es porque es más espectacular, por así decirlo. Pero si te fijas en los campeonatos que hay en Estados Unidos y ese tipo de cosas o te puedes ir al Arnold, por ejemplo, y es otro rollo. Quizá también puede que sea un poco por el conocimiento lo que es el peso levantado, en dicha competición, es decir, la gente no tiene la percepción del peso que se puede llegar a levantar a una persona. Claro, pero eso pasa con la aterofilia también y ya no tanto. Sí, la aterofilia al final, claro, es otro deporte un grande distinto que está federado, tiene mucho más soporte detrás y que no tiene más reconocimiento. Y los deportes son un poco más atlados en ese sentido. Claro, pero me refiero nada más que en cuanto a que la gente tenga percepción del esfuerzo y de lo que le lleva, o sea, lo que tiene que hacer el levantador para conseguir esto, realmente antes a mí me parece que no había tanta conciencia al respecto y ahora sí, sobre todo con la idea valentín al final, que cuando despunta alguien y se hace promoción de ello, la gente empieza a aprender un poquito más. Y quizás nos falte un poco de información a la hora de celebrar el evento o celebrar el evento por internet o por donde sea, hay muchos canales para promocionarlo, que se pueda vender este deporte de manera que pueda acceder a todo el mundo. Es decir, una persona con 40 años se pueda apuntar, va a mejorar físicamente y va a mejorar en todos los aspectos de salud y además puede competir porque se va a mejorar su previa marga, va a competir, va a seguir mejorándose y es un deporte en el que tú puedes competir de apuntas y en dos meses está mal hecho pero bueno, en dos meses puedes competir. Es que nosotros deportes que requieren un poco más quizás una preparación o un cierto nivel físico de forma y sea un poco más sacrificado en ese sentido. O sea, si deportes sacrificados pero a la hora de competir una persona de nueva pueda apuntarse a un gimnasio, estar cuatro meses preparándose tranquilamente y competir. Realmente es que el nivel técnico que es necesario para ser decente por así decirlo no es muy elevado. Pues al final cualquier persona que vaya al gimnasio y tenga un conocimiento básico de técnica puede hacerlo con una preparación relativamente corta por así decirlo. Puede llegar, puede participar, eso sí que es verdad. Luego otra cosa también es la calidad, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor ahora empieza a ver un poquito más de corte. Si hay visto, por ejemplo, al España, antes tú, yo, vamos, casi... Sí, pero yo hablé de regionales, o sea, simplemente hay competidores. El regional puede llegar sin ningún problema. Estamos hablando de regional de una persona que se apunta al gimnasio o se acerca a la competición, lo conoce, se interesa un poco, se apunta al gimnasio y en cinco meses puede presentarse a una competición regional directamente con una toma de marco. Sí, claro. Por eso que no hay un poco de desconocimiento en ese deporte, en ese deporte concreto, en ese sentido, de que no haya alguien que diga, mira, tú puedes participar porque esto, a nivel de sacrificio, es sacrificado pero no se andamos retroportes. Igual se hace tu vida normal fuera de aquí que no importa nada, eso no es nada estético, no tienes que mejorar respecto a otros competidores, es una lucha más personal, más interna. Eso lleva también precisamente a que el deporte no sea profesional, de cierto modo que la piscadilla que se muerde a la cola. pero bueno, al final estamos hablando de eso de regional, es un poco de la gente que quiere iniciar, evidentemente, el que sí, se quiere iniciar y conseguir y seguir como nos ha pasado a nosotros. Nosotros empezamos por competiciones pequeñas quizás y ya de cara hemos visto que nos gustaba, hemos empezado a seguir entrenando y ya no somos queridos a la mano, nos hemos informado, nos hemos informado más. Pero el problema es que quizás no hay tantos regionales para la gente que puede haber esperando competir. Una iniciación a lo mejor más global. Sí, pero porque al final tiene que haber un crecimiento, ¿no? Sí, la gente que lleváis más años compitiendo, cuando vosotros empezasteis el nivel era más bajo entre comillas y al final os podíais permitir competir más. Sí, yo la primera competición que fui, bueno, de la primera, mejor dicho, la primera fue un régimen directamente en Madrid y luego me acuerdo que la Copa de España en la categoría 83 éramos siete personas o algo así, es de 2015, quiero recordar. O sea, siete personas en la categoría es una locura a día de hoy. Y en esta han sido 21, en 83, si mal no recuerdo y seguro que algunos han acabado fuera. Claro, seguro, claro, habría más. Claro, habría criterios de selección que antes no había realmente. por eso que decía a lo que volvemos un poco a lo delante es una persona que quiere iniciarse en este deporte lo tiene de cierta forma sencillo porque no requiere un sacrificio o lo que es un cambio radical en su vida y podría participar en un regional que se celebre aquí a dos meses de vista o tres, es lo ideal, pero bueno, que tiene esa opción y es un poco un punto de vista más optimista para esa persona. Con nuestro deporte tiene que prepararte, tienes que comprarte 20.000 cosas, tienes que estar preparándote 20.000 meses y quizás lo haga guine y te convence. Sí, claro. Eso es un poco a lo que vamos a hacer. No es de cierta manera que difusione un poco de este deporte en España. Al final les resumo que es un poco difusión bajita o algo de ese estilo. Se falla un poco. Sí, pero bueno, también hay que, y esto es un mensaje que la gente tiene que entender, también hay mucha gente que tiene marcas brutales ya entrenando y que aún no ha competido, que los vemos en redes sociales y demás, pues a toda esa gente que se anime a competir porque al final cuanto más seamos más pan grande de organización se podrán hacer porque te aseguras que va a haber más gente que va a ir. Y cuanto más nivel haya quizás, más gente pueda acudir a competiciones, y aparte de a verte, a competiciones europeas incluso, porque el nivel llegará un momento que creo yo que el nivel de España se equiparará un poco con el de Europa. Hombre, ya hemos tenido competidores que a nivel europeo lo han hecho muy bien. Sí, ha habido ya varias medallas de oro, de bronce, incluso mundiales. Quizás nos costará mucho llegar a tener una media como puedan tener en países nórdicos, en plan, la media de WICS de todos los competidores de España se asemeja a la de un país nórdico. Eso ni de coña porque es un tema de cultura. Claro, al final de la tradición lo que... Pero sí que pueda haber en el futuro pues levantadores españoles que ganen un europeo. Haciendo un pequeño resumen sobre competidores españoles que hemos tenido a nivel europeo hemos tenido ya bastante representación y son yo creo que incluso más de 10 competiciones europeas bastante importantes. Yo creo que sí, de hecho este año hemos tenido bastantes representantes femeninas también. Eso es, al final la competición está mejorando mucho el nivel lo que nos permite acudir a competiciones europeas quedando en una buena oposición, haciendo un buen papel y incluso tenemos varios récords, bueno, hay algún récord de Europa, recordemos el peso muerto del Vars, que es un peso muerto brutal para el peso que tiene él y es un récord de Europa, ¿no? Sí. Y tenemos luego la medalla de oro de Adrián Solana, un peso muerto de 310, bueno, compitió antiguamente Roberto Baquedano, compitió también gente como Pérez Córdoba, Guillermo Villesquip en el mundial de Texas, siempre en 2016 y luego tenemos también la competición esta de Málaga que al final es un europeo pero más de casa pero que son los competidos afuera, es decir, que también al final la gente se llama un poco a las puertas en el europeo. La cosa es que al final hay bastantes campeonatos internacionales que se celebran en España pero que tampoco le dan miedo a los competidos españoles ahí afuera, que ahí es donde está realmente el saldo importante, ¿no? quizá le falta lo de siempre un poquito más de ayuda económica porque hay gente que no se puede perder. Para hacer lo que es una bueno, ahora les voy a decirlo. Porque yo sí, en este caso, si he acudido con Roberto Paquedano, acudía en una competición y claro, el nivel era mucho más es decir, había gente que iba con su preparador físico, con su oficio, con sus compañeros, todos de puta madre y claro, nosotros íbamos... Los chándalers de los países. Eso es importante. Sí, pero tenemos, ¿no? Sí, ahora sí tenemos. Sí, pero claro. Se nota un poco de fuera que al final esa gente cuenta con un equipo técnico detrás bastante importante y quizá también es un poco el punto que nos falta a nosotros a gente que sea ya dedicada, que vaya a la conducción, que cuente con ese equipo quizá para ir un punto más allá. Claro, pero potenciar más a la gente que también... Al final, si ni siquiera tu entrenador está cobrando por entrenarte, es que al final todo el mundo lo hace por pasión y ya está. Pero... No hay subvenciones, no hay ayudas, no somos una federación... Claro. Pasa factura también, porque al final el competidor pone dinero en su bolsillo y... Es un hobby muy caro. Exactamente. Exactamente. También hay que trabajar y no lo mismo ser power a tiempo completo. También hay que trabajar y luego... Que no puedes hacer un método vulgaro, eso es así. Y destinar también lo que duele, digamos, un poco el dinero. Aunque solamente sea... O sea, he dicho el chándal medio encoñazo, pero en realidad es cierto. No, entonces dirías que incluso se nota. No te tienes que comprar el singlet, no te tienes que comprar la equipación deportiva para salir al podio, no... O sea, tienes patrocinación de patrocinio, perdón, de SBD en algunos... O sea, en Dinamarca, tengo entendido que es bastante potente como equipan a la gente o podemos ver en Suecia, en Noruega. Es que no tiene nada que ver. Sí, pero bueno, yo creo que eso si tiene que llegar, ya llegará. O sea, lo que tenemos que ir haciendo es dar pasos pequeñitos para llegar a ese nivel que dices tú. Claro. El siguiente paso es tener a 1500 tíos afiliados. Claro. Por eso que... Es una asociación de 1500 personas. Sí, porque cada año es una asociación. Claro, todos ponemos dinero y para tener más nivel hay que poner más dinero. Claro. Eso es un poco interesante. Las cuotas ahora mismo este año creo que han subido un poquito más. Es decir, se han igualado un poquito las cuotas y han subido un poco más. ¿Vosotros qué tal veis que las cuotas se suban con el fin de que se vean claras mejoras en lo que es la asociación? Ya no digo a nivel de material sino de mucho de patrocinio, de un poco más interés, de este deporte llevarlo al siguiente escalón. ¿Qué tal veis aportar esa gran cantidad de ganas? Así que es que sea un caso de 5 euros extra en la EP que se suba para ofrecernos una calidad de competición y unos materiales dignos para competir sin problema que les se promocione más el deporte. Yo lo vería bien pero claro esto cada persona es un mundo. Pero yo lo vería bien lo que pasa es que va a ser difícil que todo el mundo dando ese dinero luego perciba esa mejora. Percibir esa mejora es muy difícil porque a lo mejor ves lo mismo que hemos visto los últimos años y un par de carteles más o... Ahora hay que tener en cuenta que muchas competiciones se están efectuando con gente que como decimos este deporte todo lo que estamos interesados en ello lo hace por amor al arte. Pero hay gente incluso que organiza competiciones que pierde dinero extra por organizar esas competiciones que tal vez que haya un par de personas quizá a sueldo completo es decir que se puedan dedicar a esto con el fin de que todas las mejoras que haya sean en concreto esas que estamos pidiendo. Pero yo lo vería bien siempre y cuando la subida no sea exponencial no por eso es que sí más por tener una mejor competición pues yo creo que sí. Al final hacer esto profesional es lo que nos hicieron buscar en el margen de todos. Yo creo que la mayoría... Si queremos que sea profesional tal como tal realmente tiene que haber gente que cobre por esto a tiempo. Porque es que no hay otra forma. Y de hecho en cualquier otra federación o sea ni siquiera federación de un deporte solamente sino yo conozco el caso por ejemplo de Escala pertenecen a la federación de deportes de montaña y pagas si no me equivoco son 120 euros al año y nadie se queja de que es que tienes que pagar esto. A ver, sí, claro cada uno tiene las ayudas y percibe las ayudas por parte de la federación que equivalen a lo que necesita cada deporte. En ese caso pues tenía un helicóptero una vez al año creo si te quedas ahí tirado en la montaña. Pero al final nosotros también necesitamos un seguro de responsabilidad. si no me equivoco de asistencia médica etcétera, etcétera. Eso no le digo. Bueno, eso no podemos hablar luego pero la asistencia sanitaria en mucha competición no existe realmente. Efectivamente están ahí y... Eso es a lo que vamos que la gente a lo mejor no es consciente de esos apartados que se pueden añadir a la EPA a la asociación de simplemente ya no es tener un mejor material sino tener un soporte médico en el momento que alguien que por suerte este deporte que era la gente que no, no es muy desigua. Claro, lo que al final el organizador está poniendo el agua de su bolsillo está poniendo no sé qué no sé cuál y eso realmente tendría que ser una responsabilidad compartida por... de la EPA y del organizador pero claro si la EPA no tiene dinero es imposible. No, claro. Claro, pero puedes plantear de dos maneras cuando subes la cuota general para todos o luego que cada organizador diga oye yo voy a pedir más pero luego voy a preparar un campeonato pero eso tenemos que ser conscientes de que entonces el nivel de organización de los campeonatos va a ser no va a ser una media aceptable va a haber algunos que estén muy bien y otros que estén en la provincia tirando a la mano. Pero con eso eres más justo en el sentido de que no todo el mundo va a pagar un incremento por todo sino que solo va a pagar un incremento si quiere ir lo que estamos hablando sea de aquí a unos cuantos años a la larga que es un poco el objetivo que imagino liderar la EP pero por ejemplo de aquí a dos años imaginemos que suben la cuota 5 euros más ¿qué serías en falta o qué serías que existirá siendo realistas? Pero Rubén yo creo que a ver es bastante o sea yo creo que la respuesta luego si la veis bien es más complicado de decir bueno los problemas se van a quedar con 5 euros más de hecho la EP ha optado por no prácticamente no ha subido nada este año son 50 euros igual que el año pasado la filiación ha subido la de la femenina que me parece bien un poquillo bueno yo creo que o sea luego tienes que analizar varias cosas lo primero son los gastos que tiene la EP más o menos lo que hemos podido que nos han podido comentar y demás y por un lado bueno ahora mismo están intentando coger pabellones que no salga tan caro pero me acuerdo que ha habido campeonatos en el mundo que fue aquí en Meganez que se tenía que pagar el propio sitio es un alquiler es dinero hay varios gastos el que más puede destacar yo creo que también es el del antidoping si pensamos por ejemplo que un control antidoping ronda los 2000 euros en un campeonato por no ser los nacionales que haya 4 antidoping son 8000 euros que se tienen seleccionada gente que hayan hecho un récord que pueda haber algún tipo de problema con respecto a la clasificación ese tipo de cosas pero bueno que es eso tu tema quien seleccionas el caso es el problema es el gasto que te está generando ahí si tú subes la cuota por ejemplo en 2017 que estamos 500 personas si tú subes la cuota esos 5 euros al final tienes al año 2500 euros más se te van a encontrar antidoping empiezas a analizar también más gastos por ejemplo entre comillas chorradas agua tal si te vas al europeo de Málaga me acuerdo que que tenían un soporte como el de Woodleaf en el que el competidor detrás podía ver la pantallita con su turno y tal hablando también pues un poco con Ale de joder cómo vas a organizar este pedazo de campeonato y obvio también tiene un coste entonces a lo mejor yo creo también la EP no ha optado por subir la cuota porque realmente lo que tendría que subir la cuota no estamos hablando de 5 euros estamos hablando de la idea era la idea era por eso la idea era algo sencillo porque evidentemente la gente no está dispuesta mucha gente no está dispuesta y aparte lo ha enseñado yo no creo que estoy con nada pero no pagar más viendo lo que hay ahora mismo cuando quieren ponerlo de su lado o como quieran ponerlo era eso si con 5 euros de diferencia que podemos notar desde mejoría porque evidentemente hay que saber todo lo que hay en el fondo detrás que a lo mejor no llegamos a comprender hasta que nivel sabemos lo que tiene que hacer cada uno con la logística cuál es el balance de puedo meter esto pero esto lo mantengo mucha gente que está haciendo cosas por amor al arte y que tampoco está cobrando por ello porque al final Alex coge y todo el material que transporta de un sitio a otro recorriéndose las carreteras de España eso no se lo paga nadie es que es el último en Talavera el hombre estaba igual como él traiendo el material y eso es trabajo suyo y a la semana siguiente organizando el de Mala claro eso al final es trabajo gratis pero es que incluso aunque sea en el caso de mover material de un gimnasio a otro barras etcétera como en el caso de la organización del campeonato de Siderópolis es que es una cantidad de trabajo impresionante aunque solo sea moverlo 500 metros claro sí porque no es algo no es un deporte que sea algo sencillo de tu acuerdo de material realmente pueden ser 10 metros pero claro pero tienes que mover 300 kilos eso es que no puedes coger un coche y destrozarlo por el simplemente hecho de organizar un campeonato y Rubén un poco también al hilo de eso o sea que lo que decía si realmente ese incremento yo creo que no y además yo creo que lo que se debe buscar a un mejor esa especie de financiación a algo por cosas por ejemplo que ahora a lo mejor vamos a ver que crecen más pero algo que es un poco de lógica entrar de patrocinadores nuevo sí pero patrocinadores realmente hay algunos pero evidentemente no es algo que ayude a lo que es el desarrollo de este deporte claro al final tienen que entrar más patrocinadores a un patrocinador siempre que le interese hacer su publicidad porque bueno es un mercado que va a crecer muchísimo tiene una vista con el simple hecho de material que gastamos exactamente cualquiera por mínimo que vayas equipado un poquito es decir que compres una zapatilla o una cintura o una muñequera que es un poco lo básico quizá pero hablando del material van ya más de 60 euros la zapatilla va a sacar si te pillas nada ya son 100 euros las zapatillas simplemente entonces el tema es lo que quedamos en el resumen faltaría un poco más quizá de participación que la gente participe para poder contar con más afiliados y tener una base de competidores y que simplemente no depende de nosotros ni de nadie pero que simplemente un patrocinador para poder financiar por lo que queremos o lo que nos gustaría todos tener y que haya gente que ojalá que el día de mañana suceda que esté por así decirlo contratada y se pueda dedicar a esto para asegurarse de que todas las condiciones van a salir y todos los detalles van a estar cerrados claro eso sería ya más suerte para de aquí a unos años que esperemos que lleguemos todos y que y que lo veamos realmente para eso está este canal para ver las cosas para ver si conseguimos que crezca las cosas vale vamos a cambiar un poquito el tema algo más sencillo y que está un poco para cambiar totalmente de tema hemos hablado antes un poco del nivel que está adquiriendo España a nivel de motriciones un dato muy curioso y que se va a cumplir seguramente este año alguien del IP llegará a 500 buis estamos seguros estamos seguros de eso puede ser previamente ya sabemos que hubo gente que llegó pero como siempre estamos hablando un poco de la actualidad a 500 buis tenemos o con las categorías nuevas tenemos tres o cuatro candidatos quizás para poder llegar a esa cifra que lo podemos ver vamos a ser unos privilegiados un poco de esa cifra previamente al nada este año seguramente se cumpla ¿quién crees que puede ser en Huelva? ¿qué día era Huelva? ¿en marzo era la competición? sí en 9, 10, 100 segundo fin de semana de marzo ¿quién crees que puede llegar a 500 buis? si va a llegar uno si van a llegar dos en esa competición tres eso es una pregunta una, dos, tres porque claro si volvemos un poco a la vista hay dos cerca claro hay dos cerca lo de siempre lo que decía antes Rubén hay gente que no compite bueno tenemos un poco controlada hay gente que se ha mostrado hay 500 buis que ven más cerca nunca se sabe pero si os mojáis o si os decidís mojar ¿quién crees que puede llegar? yo me mojo y Rubén Rico seguramente es el primero que tiene por la capacidad que tiene y por la inercia que lleva porque si tú miras como va totalmente la progresión de Wilkes en cada campeonato bueno aparte a ver tenemos en cuenta también que la fórmula Wilk favorece a los pesos más pequeños a los más grandes sí bueno pero lo dejo ahí y y realmente es que va a salir muy favorecido de la progresión realmente más que digamos el caso de Rubén por ejemplo que está en 74 y yo no sé una categoría aparte de muy competitiva como os he dicho antes realmente no te favorece mucho la fórmula Wilkes o sea mucho a las categorías del medio no o sea 74 83 y 93 la fórmula ahí más o menos se mantiene donde se vaya es a los JZ200 y a el Rey porque se pija pero bueno que no sé evidentemente nadie quita el mérito de un total de 900 kilos eso es algo que ya viene de muchos años y al final sería cuestión igual de replantarse y buscar otra fórmula que sea más aplicativa para todos pero bueno de momento en la que aceptamos si lo tenemos complicado ya para hacer cosillas en la EP o para que salgan cositas como para cambiar ahora Wilkes un poco saco perdiendo y a lo mejor me quedo en 300 pero ahora yo no lo tengo muy actualizado porque ya he visto que este es de la última competición o de la penúltima y tengo a Rubén Rico con 381 con 54 la última creo que mejoró imagina que mejoró Rubén Rico ahora está con 492 con 53 de la copa o sea es que está muy muy cerca con que mejore un poquito más es decir le saca una competición un poquito mejor simplemente con dos mesos ya porque luego el siguiente que puede también realizar es Rubén Fuentes con 480,93 está bien está 20 Wix y bueno prácticamente a lo que acaba de empezar o sea tiene una progresión de antes que realmente la fórmula Wix a Fuentes va a volar un poco menos no es así sí claro en comparación tiene que subir un poquito más de kilos con respecto a su peso corporal de lo que debería y más si no me equivoco se va a bajar de categoría se va a bajar de categoría que me mete que lo diga él o no dejad un comentario dejad un comentario no sé yo cosas que veo con Instagram y si Rubén Rico también quiere bajar de categoría con el comentario por favor a lo mejor hay pica a lo que empezamos aquí a abrir el debate además está ya muy cerquita no, no bien que digo que que se le ve que van para arriba Rubén Rico yo creo ya lleva dos años compitiendo claro y es un poco que hablábamos antes claro de gente muy nueva y Rubén Rico ya estaba compitiendo dos años que sepamos nosotros es decir luego esto de entrenar seguramente ya tiene herramientas base de Rai como todos pero lo que es competir salió un poco a conocerse hace dos años más o menos hay gente por ejemplo yo llevo más tiempo que él hay gente que lleva mucho más tiempo que yo y gente nueva que claro de repente está saliendo y con unas marcas espectaculares son todos y luego también hay gente como por ejemplo Jorge Pérez o Ángel Jómez que llevan muchísimos años compitiendo y tienen ya wheels cercanos a 500 aunque están un poco más lejos pero yo creo que también con la técnica que tienen y lo que saben ya de ese deporte también pueden llegar quizá no van a llegar tan rápido como Rubén que seguramente llegue sí pero claro al final lo malo de estas categorías de peso que son un poco más utilidades es decir tienen que hacer una mejora bastante superior en comparación con gente de menor o mayor categoría pero claro es decir Jorge Pérez en este caso o Andrés tienen que mejorar más de lo que están mejorando es brutal lo que mejoran y las marcas que tienen que tienen récord de España claro es decir es que tienen récord de España y el marcas brutal el que a nivel europeo no desentonan es lo que he hablado bastante a nivel europeo no desentonan y claro el primero que podríamos tener un poco a la vista de 500 wheels sería Rubén Rico por lógica y por la proyección que tiene y el segundo quizás diréis Rubén Fuentes que podría ser el segundo candidato de hecho para aquí Rubén Fuentes yo creo que es el populista del año sí puede ser un poco de ha despuntado sin duda ha pegado un despunte ahí lleva muy poco tiempo convirtiendo o lo que es a nivel conocido que ya ha hecho su sistema de marcas o sus competiciones y ya pasa un poco desapercibido pero este año ha sido su año realmente y a nivel femenino a nivel participación crees que van a seguir subiendo porque este año o estos años atrás está subiendo respecto hay mucha más intención realmente si te metes en redes sociales a mí me parece que a nivel femenino probablemente es lo que más publicidad he hecho o sea no solo en España en general mundialmente es así pero pero sí hay muchas chicas muy fuertes que o no han competido todavía o que han competido y realmente la progresión que han seguido haciendo fuera de competición ha sido brutal y si estabas reuniendo un poco la barrera esta de la típica que viene de todos los años y se va a estar toda la vida prácticamente de la mujer que se monta al gimnasio y se va a poner como uno realmente ya no siga habiendo esa percepción a mi parecer parece una tontería pero el crossfit ha hecho mucho por eso eso es así en cuanto a deportes de fuerza desde el punto de vista femenino sí por supuesto claro el crossfit ha puesto una barra en las manos de muchos chicos de otra manera un poco y también muchas veces quizá el crossfit haya sido creo yo por gente que conozco un poco los comentarios y conversaciones también muchas veces el crossfit es como la barrera o el paso sienta el power para así decir está el crossfit mucha gente se monta el crossfit por moda porque está más conocido que el power y ha habido gente que ha cambiado el crossfit al power me viene ahora a la mente un ejemplo un chico que se llama Beatriz Portela que está compitiendo en el crossfit yo creo de prácticamente todas las competencias está despontando el crossfit y ha venido eso es y mira qué puntuación tiene mucha gente que entrena en box de crossfit o sea ya realmente con eso es decir mucha, mucha, mucha gente entrena en box de crossfit bueno al final también un poco la difusión viene por ahí que ven a alguien en un box de crossfit que tiene unas ciertas marcas en crossfit haciendo power y también se da a conocer gente creo que también mucha gente de crossfit dice me puede llamar la atención el power y yo creo que también hace buena difusión y en chicas bueno yo creo que está creciendo tremendo lo que va a crecer en número y en puntuación solo hay que ver el campeonato junior de Cádiz o sea tanto en chicas como en chicos hay una buena cantera realmente sí, sí las marcas que ha conseguido es brutal me acuerdo de ver el campeonato este de Cádiz y decir madre mía o sea donde sale esta gente bueno el campeonato de Cádiz de este año de junior ha sido con un nivel parecido al que sería un campeonato absoluto de hace cuatro años y de participación claro gente con 18 años o un poquito más o por ahí o no si ha sido 3.30 que es considerable ya que ya no quisiera haber hecho algo con 18 años levantarme del sofá básicamente apuntarme al final sí y ya hablando un poco ya englobando todos esos términos que estamos viendo que está creciendo lo que es la participación la gente se está enfocando más se está aprendiendo más se está desarrollando más creéis que en algún momento esta asociación puede pasar a ser una federación es decir podemos convertirnos nosotros en federación igual que antes de aquí ha visto unos años en teoría en teoría sí y hasta ahí sabemos que hay asociaciones no por quitarme porque no queremos quitarme de para nadie pero hay asociaciones o mejor hechas hay federaciones con menor participación que son son federaciones nosotros con el nivel que estamos cogiendo en la EPE seguimos hablando la tasa de participación y el objetivo este 2018 va a querer hacer mucho más ¿sabes? es un hecho va a querer hacer mucho más porque se están realizando más regionales donde la participación es muy elevada y ya estamos haciendo corte para la Copa de España o la Copa de España ¿creéis que es un motivo suficiente para tomarlo en cuenta dentro de unos años 5 o 10? yo creo que es un factor más para hacer alguna candidatura yo creo que es un factor más añadido a uno que me parece muy importante que es la consideración del Fabo Lifting como deporte olímpico o sea bueno está en el COI ¿no? se supone y bueno está ahí como candidato la IPC está proponiendo su candidatura claro eso es la IPC lleva el año y bueno y el Popol está en los World Games y de hecho ha habido marcas importantes que se metidas como el Rogue el Rogue antes no participaba en ningún evento y se están metiendo marcas muy potentes pero a nivel español ¿creéis que tengo la posibilidad? a mí me parece que sí que depende de eso o sea en cierta medida también de la participación obviamente la pasta que se vaya poniendo pero tampoco sabemos qué se pide para ser una federación piden 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 bastante requisitos hablando piden un número mínimo de participantes piden bastante requisitos bastante complejos estuve hablando un poco del tema hace tiempo con Edu Prada que bueno le preguntábamos un poco si teníamos a lo mejor futuro de ser federación por todo el tema de las funciones y demás si lo vemos nosotros justamente desde nuestro punto de vista es lógico claro es lo que queremos pero claro hay que contar con factores externos que ya exacto y que todo eso o sea por resumir un poco los requisitos son bastante complejos y el trabajo para presentar digamos una candidatura a ser federación también es un trabajo complejo lo que hablábamos un poco antes que al final esto las personas que están intentando fomentar este deporte los que más lo fomentan prácticamente digamos que lo hacen por amor a arte no tienen un sueldo o sea totalmente si totalmente porque no están cobrando ellos directamente por ejemplo de la EP no tienen un sueldo por fomentar que la EP creja de alguna manera o porque sea federación no incluso hay gente que incluso seguramente les criticará por llevarse algo de alguna competición ojalá y que pudiese ojalá y que pudiese y que ocurre a mí eso me repate un poco en el sentido de que ahí engorniza todo porque no olvidemos que puede haber muchos competidores que organizen no valemos para nada nosotros y si lo organizamos para qué estamos partimos de la base en la que la gente tiene que cobrar por su trabajo eso es así exactamente todos tenemos un trabajo y por supuesto que lo queremos cobrar y luego o sea toda la gente que participa hay visto conocemos a muchos cargadores jueces que claro o sea bueno partimos de la base es que primero es muy simbólico hay que pagar algo a la gente que se está llevando ahí horas y horas encima haciendo un trabajo vete a cargar discos tú por amorarte que no es algo que diga bueno no es mi pasión ir a cargar discos que esa cosa es competir y otra cosa es poner el disco por poner o sea que dentro de lo que cabe todavía el spotter de la banca bueno está te lo pasas bien ¿no? pero estar cambiando discos es una responsabilidad que imagínate en un levantamiento la responsabilidad que tiene un cargador yo no me pondría no no por amorarte la verdad es que oye hay que valorarle muy positivamente otra pregunta otra pregunta para los que hagan el vídeo que si hay algún cargador que no se está viendo pues que diga si le parece bien lo que se hombre ya ver yo personalmente si he hecho de cargador en varias ocasiones a nivel a nivel nacional y europeo y claro no lo mismo quizás es decir siempre es responsabilidad porque evidentemente le puedes joder un levantamiento a alguien ya puede ser récord de españa puede ser su propio market le estás jodiendo a alguien y a nivel europeo es mucho más complicado y si es a nivel europeo y equipado el riesgo es complicado es decir estamos hablando de una persona con 400 kilos en la espalda que en cualquier momento puede irse para un lado puede romperse el material porque ha pasado es decir ya pasó se puede romper un hueso pasó hace este año pasó en un juego en el mundial le cayó la barra es decir se rompió la truce y cayó para adelante y al final también es un riesgo que hay que tener en cuenta así que no estar ahí y decir ponen los discos y tal es decir ahí hay que tener un poco de cuidado claro tienes que estar fresco y atento constantemente y la cosa es que los cargadores se comen un montón de horas que al final quien aguante ese ritmo tiene que haber una rotación también tiene que haber suficiente presupuesto como para pagar a cargadores para que no hemos visto muchas veces ya no sube cargadores incluso cargadores y lo que decimos siempre de argumentadores está el juez de mesa que hay veces que se han cargado dos turnos es decir el sábado y el domingo los cargadores el sábado y domingo prácticamente se ha cambiado han cambiado muy poco habría que tener en cuenta esa labor y quizá tenerlo un poco más en cuenta que siempre pasamos por alto esos detalles claramente hay que estar agradecido a esa persona a esa labor y si se llevan algo no es no está es que de hecho se deberían llevar más bajo el punto de vista claro eso es lo que igual es lo único que hace es decir hay que pagar más a la vez sería muy jefe en lo que hablamos igualmente si al principio del vídeo si subimos la cuota pero claro luego lo que no vemos es que haya mejor material y si no claro los cargadores estén bien pagados la gente al final se reclamaría pero porque no hacemos ver esa labor si le das ¿cuánto? 50, 70 si porque lo que le des es poco pero no está pagado para cada hora es que realmente la gente al final van a ir los de Madrid o de Salamanca no se puede permitir alguien de Barcelona o de Cádiz pagarse un viaje hasta Salamanca para hacerle cargador que a lo mejor le encantaría hacerlo porque le gusta mucho este deporte pero no puede porque solo en gasolina y otro gasto si pero los que están en Canarias ¿qué? de aquí les saludamos a los canarias y los organizadores que es que luego o sea todo el trabajo ese que tiene la organización es tremendo porque tú al final ya juegas competidor lo ves todo muy bonito bien organizado y lo disfrutas pero lo disfrutas gracias a que alguien ha estado ahí detrás trabajando al final lo más importante también es el material ese material cuando no se utiliza está guardado en un sitio no es un material que ocupe poco es decir es un material que requiere su espacio y hostia que podrías tener esa nave usándola para cualquier otra cosa todo el día haciendo sentadillas vale yo creo que del tema de la EP de ingresos actuales hemos hablado bastante y en detalle si queréis por último ya para finalizar el vídeo cada uno comentar algo que se le ha quedado en tierra y que se haya quedado un poquito en pared descolgado si bueno pues lo que he dicho antes que animo a la gente a que compita porque no conozca a nadie que haya competido y no haya gustado las competiciones son la hostia siempre y cualquiera que esté en el gimnasio progresando con los tres básicos y no quiera competir porque tenga miedo porque se olvide de ello porque seguro que conoce a más de uno que lo han hecho así que que le pregunte conocemos que la mayoría de gente que ha competido en el gimnasio con ella el caso concreto ya está empezando la siguiente competición acaba esa competición y ya piensa en la siguiente por tu parte lo que pedimos es un poco de animación para jugar a las mujeres para que se den una competición que me vean lo flaca que estoy que enraiga como que sale barba y nada y que diga mira si se puede competir si no tienes amor que de mierda porque ellos no van a ganar efectivamente eso es que pues eso realmente que que el nivel puede estar mucho mejor está creciendo ahora en serio claro y que realmente hay muchísima gente joven que está empezando súper fuerte y podemos hacer muchas cosas muy buenas teniendo en cuenta que además hay muchísima gente en el top 10 que acabamos de empezar sí pues al final la participación hubo visto antes había en el chile de 2010 300-400 personas y ahora ya el nivel está creciendo y creemos que a veces mucho más distinto en el que estamos ya sí seguro seguro sobre todo eso con la publicidad que se está haciendo en las redes sociales con la cantidad de mujeres que practican deportes de fuerza ahora mismo que no solamente es power sino deportes reaccionados por tu parte para animar a la gente o algún mensaje que quieras ya para terminar el libro sobre todo las personas que están digamos perdidas en el gimnasio que les gusta el power que no dan el paso que no es tan complejo como la gente abajo puede llegar a pensar con un poco de información ahí está que no tengan miedo que se pueden meter a competir que hay muchas oportunidades de alguna manera o de otra pues hay muchas posibilidades de entrar a este mundillo y sobre todo que se animen y que estén pendientes un poco de este mundillo que se vayan informando todo lo que puedan y que en cuanto te hagan la oportunidad pues que den el paso de entrar a un equipo de empezar con algo un poco que no sea a lo mejor una competición pero bueno que entre un equipo que lo vean un poco más de cerca y lo mojan a la gente el equipo hace mucho si no si no tienes un equipo realmente eres más complicado o sea la motivación del día a día es más complicada y de todas maneras también que recuerdo ahora mismo si no me equivoco de ayer o ante ayer un post de Jorge Pérez Córdoba hablando de esto precisamente de realmente la diferencia que había en competir en el 2010 cuando empezó a competir a competir ahora que no hay color sobre todo porque al haber mucha más competitividad una competitividad sana al final de querer superar a tu rival directo como en este caso el comienzo claro pero de buen rollo al final es así si compitas con ti mismo te motivas pero al final hay momentos claro pero llega un momento eso es como cuando entrenas en tu gimnasio y eres el mejor de tu gimnasio y nadie más levanta pesado pues te estancas porque no tienes motivación eso es otro motivo para que la gente entre en la EF en este caso de esa filia para que se presente en 74 contra Rubén contra Pérez Córdoba contra Carlos de la Vega lo importante es que tiene 74 sacamos aquí la conclusión eso es la categoría el objetivo de la gente de 2018 es la categoría de 74 las chicas en 57 todas a 63 o 52 57 no nos gusta y a 105 para Nacho ahí es lo que estamos por dos vale por mi parte nada más yo creo que hemos hablado un poco sobre el tema de la P la situación actual en la que nos encontramos si creéis que hace falta algo más que nos hemos dejado en el tintero o algún comentario adicional o algún debate que queráis formar o insultos insultos de igual insultos sobre todo por favor los haters son bienvenidos siempre dejadlo si queréis en los comentarios o en redes sociales y estamos dispuestos a ayudaros en lo que haga falta muchas gracias por soportarnos en este vídeo esperamos que os haya gustado y nuestra idea es hacer esta sección una sección habitual trataremos diferentes temas así que estar atentos a las próximas novedades y veremos que aunque nos encontramos la siguiente semana o el siguiente mes o no lo volvemos a hacer eso depende de vosotros muchas gracias a todos